Y estas son las ruedas de Guanajuato, compadre, ¿cómo dicen? Si yo sabía que estoy afuera, que no es bien que yo me pueda, que no te voy a llorar. Dirán que no me quisiste, pero dame estar muy triste, que así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mis palabras dame. Música ¿Dónde encontró la reina? Que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Música Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino, era rodar y rodar. Música También me dijo una regla, que no hay que llegar primero, que no hay que saber llegar. Música Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mis palabras dame. Música Música